Sí. ¿Con quién lo van a celebrar? Con sus amigos, con otros amigos de la escuela. Ajá, ¿y cómo van a celebrar? ¿Va a ser la actividad en el salón o aparte? Eh, depende porque a veces las cancelan. Ahorita nuestra maestra te dice que probablemente las cancelemos. Ah, ok. ¿Pero si las cancelan, ustedes se van a reunir aparte con ellos? Sí, sí. ¿Y cómo piensan celebrar? ¿Van a comprar algo? ¿Van a ir a algún lado? Pues ir a un lado. ¿Cómo? ¿A qué lugar irían? A las ganchas de fútbol. ¿Piensan gastar algo? Algo. ¿En regalos? No. ¿O sí? En polvo. ¿Cómo que regalarían o qué están pensando? Un balón. ¿Un balón? ¿Y tú? Es una cuchara. ¿Más o menos cuánto podrían gastar? 70 pesos. 70, 50, 60. Este día tengo clases y puede que le vaya a dar un regalo a una amiga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos cuánto piensas gastar? Unos... puede 100 o 200 pesos. ¿Crees que es importante festejar este día? Pues yo creo que sí porque se debe apreciar el cariño que te dan las personas con las que convives y a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!